Punto Fijo, la ciudad más movida del estado Falcón, Venezuela en un pasado, aquella ciudad comercial llena de neveras, de línea blanca, lo que llamaban la zona libre de Paraguana. Y eso que está alrededor de esa bella gente maravillosa. Bueno, y vamos a hablar de eso ya de regreso aquí en Valencia. ¿Cómo estuvo el regreso? Quédense para final que tenga una anécdota interesante sobre el regreso por carretera desde Punto Fijo hasta Valencia. Bueno, si no has visto los otros videos de Punto Fijo, porque ya este es el último, ¿qué estás esperando? Anda, pues a ver los videos que hicimos en Punto Fijo bien interesantes con la juventud, con los comerciantes y la situación general que es la que te vamos a hablar hoy. Bueno, si es primera vez que estás aquí en este canal, me presento. Mi nombre es Denis M. Gregg y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Aquí en Venezuela, después de 11 años sin venir, venigo desde Canadá, que es donde vivo actualmente desde hace todo este tiempo. Y bien, te voy a contar entonces todo lo que vimos y al final el regreso hacia Valencia. Bueno, miren, les voy a ir pasando imágenes en la medida que voy conversando con ustedes sobre lo que vimos allá en Punto Fijo. Bueno, y una de las primeras cosas, una de las cosas que más me llamó la atención allá, de verdad, que me impresionó mucho, que no lo vi cuando me fui de Venezuela, es el trueque. Mucha gente profesional, personas que trabajan de manera independiente, haciendo diferentes actividades, la peluquería, las uñas, personas que pintan albañiles, etc. Hacen su servicio, como todo el mundo, pero si no hay dinerito, ellos aceptan que les den un producto, así como lo escuchan. Ellos hacen el servicio, pintan la pared, hacen su trabajo profesional y las personas les puede dar una harina pan, un arroz, algo de comer. Inclusive una persona que corta el cabello, que atendió a mi esposa y a mi suegra, les cortó el cabello y eso, y ellas les regalaron unas blusas. Creo que también les dieron algo, mi amor, les dio un dinerito, algo, pero les pagó su honorario, pero también ellos aceptan ropa nueva o usada. O sea, eso me sorprendió muchísimo, pues porque, bueno, en la Venezuela que yo me fui, todavía no se veían estas cosas. Bueno, otra de las cosas que no es un secreto para nadie, que, bueno, lo viví en carne propia, no es un cuento que me echaron, es el problema del gas, el agua y la luz. ¡Wow! Eso sí es verdad que está terrible esta situación del agua y la luz en Venezuela. Bueno, allá el que no tiene un tanque para llenarlo, cuando viene el agua de la calle, como dicen allá las personas, bueno, cuando viene el agua de la calle yo abro para llenar los tanques y las cosas. O sea, el que no tiene tanque, imagínense, a punta de tobitos. Gracias a Dios, bueno, cuando fuimos, la familia ya hizo un esfuerzo enorme por llenar esos tanques. Y aunque el agua no tenía tanta fuerza, pues tenía que, a veces, la regalera tenía que bañarme pegadito de la pared para poder bañarme. Pero ellos hicieron el gran esfuerzo, de verdad, por llenar esos tanques. Entonces, lo que es el agua, la luz. O sea, una cosa que me parece tan irónica, en una ciudad donde hicieron el complejo José Facamejo, y no hay luz allá y se van las luces por largas horas. Lo mismo, bueno, ahí les pongo en las imágenes el parque eólico, que está allí dando vueltas. Muy bonito se ve y todo en el paisaje, pero realmente eso no está haciendo nada, porque no está agarrando, no está haciendo su trabajo ese parque eólico y la gente está allá, bueno, padeciendo de ese problema de la electricidad. Otro gran problema, pues, de las gran fallas, las colas que hay, no solamente por gasolina, que después, bueno, ahí les voy a poner imágenes luego, sino las colas también por el gas. Lo que es comprar una bombona de gas es toda una hazaña, comprar una bombona de gas. La gente cocina, bueno, la gente, mientras más se aleja de la ciudad, más difícil es, y la gente, bueno, tú las ves de repente caminando por las carreteras, cortando leña y con maderas y maderas en los hombros, caminando para poder cocinar. Antes cocinar la leña era una cosa como extraordinaria, como algo diferente, como que, oye, tenemos una fiesta, vamos a hacer una, vamos a hacer un chivito, vamos a hacer una sopita a la leña, es muy sabroso, pero ya se ha convertido en algo cotidiano. Nosotros tuvimos una sopita a leña rica, espectacular, gracias a la familia que se organizó, y bueno, el calor humano maravilloso, más sabrosa que la sopa, pues ese calor maravilloso humano y el esfuerzo que ellos hicieron para recibirnos y para darnos ese gesto bello, hermoso, maravilloso, de entre toda la familia que es grande, pues todos se reunieron, todos hicieron su esfuerzo para hacernos esa sopita, bueno, la cual, bueno, otra vez, gracias por ese maravilloso recibimiento allá. Y bueno, y como ven en las imágenes, pues la sopita, bueno, ahí se hacen un hueco en el piso y se las arreglan para cocinar. Y eso no es porque veníamos nosotros por un recibimiento de sopita a leña, no. Eso fue porque, bueno, que así es que se cocina en el interior, a punta de leña como en la antigüedad. Entonces, ¿qué les puedo decir? Hablando de esto, pues, de la leña y la cosa, pues tengo que, un gran reconocimiento, bueno, a todo el pueblo de Venezuela, pero en especial a la gente de Falcón, porque sin agua, luz y todo, la resiliencia, bueno, todos los días con, bueno, con entusiasmo, sin entusiasmo, miren, salen adelante. De verdad, qué gran esfuerzo el que hace la gente. Sin embargo, hay mucho miedo de la gente. Yo traté de hablar con muchas personas y mucha gente decía, oye, no, que me da miedo, me van a quitar la pensión, me van a quitar la bolsa CLAP, no me van a dar más la bolsa CLAP. Imagínense lo que piensa la gente, gente que no quiere ni siquiera ir a votar, no, porque si voto por el contrario, entonces me quedo sin bolsa, me quedo sin pensión, me la van a quitar. O sea, ¿qué piensan ustedes de ese miedo que tienen muchas personas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que piensas al respecto de eso? Ese miedo al cambio porque le van a quitar lo poco que tienen. Es verdaderamente inaudito. Sobre eso, bueno, sin embargo, si tengo una persona que sí les voy a poner ahorita el video, que sí habló, y esta persona sí habló, bueno, porque, bueno, primero fue un accidente, yo estaba grabando lo de la olla, la leña, la cosa, y me puse la cámara en las piernas y mi primo se acercó y me senté con él y me puse a hablar. Y de verdad que fue un accidente. Bueno, después yo lo llamé, le dije, mire, el video quedó buenísimo, yo sé que no te diste cuenta, estabas hablando y yo tenía la cámara en las piernas, pero lo puedo sacar, bueno, él me dio la autorización, me dijo que sí, y ahí se lo voy a poner. Entonces, en eso que él dice, en esa pequeña conversación que tuvimos, yo pienso que se resume todo lo que piensa el venezolano en Falcón. Bueno, ahí lo tienen, veamos, vamos a ver lo que dice el primo allá. ¿Qué le van a brindar aquí? Raúl por lo menos no dice nada de irse, él trabaja ahí, se esfuerza y cubre sus cuestiones y más o menos está, pero me preocupa eso. Y él sabe que sus hijos aquí no tienen futuro. Sí. Pero el detalle es irse, ¿quién me recibe allá mientras yo trabajo? Sí. Y el que esté en otro país, mira, se aguante, yo no entiendo por qué. Sí, es que yo lo que le digo a los jóvenes, tienen que irse, aquí no hay futuro, tienen que buscar para otra parte, porque aquí no tienen desarrollo de ningún tipo, ni estudio ni trabajo. Ahora fíjate, Daniel sale ahora de bachiller y la dicción es malísima, la ortografía es mala y así se me importa, lo que puedo ver es que se gradúen. Tú ves los profesionales dentro de cinco años aquí, vas a quedar loco, vas a quedar frío, porque la educación es pésima, es ropeo. Es que bachilleros están dando clases y militares eso, los primeros, los cabos que no saben ni expresarse, ellos son los que están dando clases. Y es que los profesores fueron los que se fueron de aquí, los maestros. Claro, y los que quedan, maestros, no les quieren reconocer su labor, su trabajo, no les quieren dar aumento. Claro. Claro, y un profesional, la gente que se mató cinco años estudiando, ¿qué va a querer ganarse? ¿Cuánto le paga a un profesor aquí, un maestro? Bueno, te voy a decir que un médico gana, porque el esposo de Angélica, mi prima sobrina, se retiró del hospital, él es cubano, pero hizo posgrado, etc. Entonces, en el hospital, ¿sabe cuánto es la quincena? 180 bolívares al mes, médico, especializado. Especialista. Él es intensivista, él es internista e intensivista, 180 bolívares al mes, la de quincenal, 360 al mes. No, güey. Y esos salarios estrellas. Sí, supuestamente, y esos en dólares, ¿cuánto es más o menos? Yo estoy perdido también, yo llegué y estoy perdido. Bueno, el salario mínimo, 130, estamos hablando, equivale a 5 dólares y unos céntimos, ¿verdad? Entonces, 130, bueno, 360, entre 25, 25 por 10, 250, 30 dólares al mes, más o menos, 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 no, no, que 30, 15, 15 por 2, 300 y 5, sí, 15 dólares mensuales. Un médico, un profesional. Un profesional. ¿Y qué compra con eso? No, en cambio, los médicos aquí de Venezuela, los de la Cuarta República, como llaman ellos, las universidades tradicionales, mira, cuando caen Ecuador a Chile, le ponen la mano porque son, mira, tremendo. Yo tengo una sobrina por parte de, una hermana por parte de papá. Ella es especialista, ella se fue hace 11 años, igual que ustedes. Ella se fue, justamente cuando ustedes se fueron para el caso. Ah, en el 2012. Sí, ella es especialista en cardiología infantil pediátrica. Ah, ah, ah. Una cosa que no es. Bueno, entonces, bueno, este testimonio, pues, es gran parte de lo que piensa la gente allá, ¿no?, en Falcón. Otra de las cosas que no podemos dejar de mencionar allá en el estado de Falcón, pues, es las playas, que, bueno, así como toda Venezuela, pues, que es un gran potencial turístico, pues, que tenemos todo el Caribe y miles de kilómetros de playa en todos los estados que están frente al mar Caribe. Falcón es uno, yo digo, de uno de los estados súper potencia en la parte turística. Solamente pude visitar una sola playa, lamentablemente, que fue la playa de Villa Marina, una playa hermosa que ya la deben estar viendo allí en sus imágenes. Bueno, y el pueblo de Los Taques, que es el pueblo que tú pasas primero antes de llegar a Villa Marina, que es la playa más cerca a punto fijo. Bueno, como pueden ver, el estado de la carretera está bastante bien, afortunadamente. El pueblo está limpiecito, está bien cuidadito, los taques. Bueno, me agradó mucho ver el pueblo en esta condición. Una que otra casita sin pintura, uno que otro proyecto sin terminar. Bueno, lo normal, eso siempre estaba así. Y, bueno, y en la playa lo que pude ver, bueno, las playas hermosas, como siempre, las hermosas playas, nuestras hermosas playas de Falcón, hermosísimas. Lo que sí pude notar, pues, que antes los toldos que estaban en la playa, pues, eran toldos que estaban separados unos de otros, como debe ser, pues, cada quien tiene su privacidad, su espacio, etcétera, etcétera. En este caso, como pueden ver en las imágenes, un montón, un montón de toldos pegados, así como que hicieron un chorizo de toldos, cosas que me parecen horribles, porque imagínense, ustedes no hay calidad en ese sentido para ir a la playa, o sea, me parece una cosa bien loca, ¿no?, todo esto. Bueno, eso por ese lado, pues, esa crítica constructiva, pues, esas personas que son los que organizan la playa, la alcaldía, no sé quiénes son los encargados de la playa, oye, hagan unos toldos más separados, la playa es bastante grande, ¿cómo van a hacer esa cosa así? Imagínense una persona ahí que ponga una carne y el de al lado te está comiendo un sanduchito, o tienen una música a todo volumen y tengo al lado a la persona un vallenato, un reggaetón, una cosa allí. Oye, tienen que pensar en esas cosas, ¿no? Bueno, otra cosa que vi, bueno, van a ver allí al fondo de la playa, pues, en los barcos, haciendo la fila, yo pienso que van al puerto a recoger gasolina, bueno, ojalá que sea para distribuirla en todo el país, no sacarla para otro lado, porque Venezuela necesita gasolina, nosotros necesitamos nuestra gasolina, nuestro producto, ¿no? Eso por allí, por ese lado. Otra de las cosas, pues, que, bueno, ahí lo van a ver en las imágenes, bueno, las colas de gasolina, que eso no es nada más en Falcón, bueno, en Falcón se ven más fuertes, vienen esas largas filas que les estoy presentando allí en el video, larguísima, larguísima la fila de gasolina, pues, ahí la gente ya sabe cómo es el tumbado con las cosas de la gasolina, en unas son más largas las colas, en unas menos largas, etcétera, etcétera. Pero allí vemos, pues, las largas colas que se hacen de gasolina en el estado de Falcón, sobre todo, y que es tan irónico porque tenemos las dos más grandes refinerías del país, y sobre todo, también vamos a ver en las imágenes el mechurrio, así me dijo mi cuñado que se dice que él conoce de eso, el mechurrio, que es el característico mechurrio de fuego que vemos en la refinería, cuando estamos en todo el estado de Falcón, en muchas partes de punto fijo se puede ver, el mechurrio está encendido todo el tiempo, pero, ¿qué pasa realmente con esa producción de gasolina? En la ciudad donde tenemos las dos grandes refinerías colas, o sea, es una cosa que yo se la cuento a una persona aquí en Canadá, y dice, bueno, pero no entiendo, o sea, de verdad, un país con las más grandes reservas de petróleo y que se vean estas cosas, bueno, es de locos realmente esto que se ve. Bueno, y bueno, ya al regreso de nuestro viaje hacia Valencia otra vez, bueno, mi esposa, como buena falconiana, pues, a ella le encanta, ella muere por la arepa pelada, que es un tipo de arepa que se hace con el maíz pelado, que llaman, ¿no? Para los que no son de Venezuela, pues, el sabor de la arepa pelada es así como el sabor de la tortilla de maíz mexicana, solo que, bueno, la tortilla de maíz es delgadita, la tortilla mexicana, mientras que la arepa es, bueno, como ustedes conocen, la arepa es gruesa, ¿no? Y bueno, mi esposa quería arepa pelada y quería arepa pelada, y generalmente, antiguamente, anteriormente, por el camino, tú comprabas de todo, harina pelada, huevas de lisa, cualquier cantidad de cosas. En este caso, pues, si vimos las huevas de lisa, vimos el chivo, vimos artesanía, muchas cosas, pero la arepa pelada, miren, desde que salimos de Punto Fijo, pasando por la vela, por todas las poblaciones, por Huamacho, no veíamos la arepa pelada. Mucha gente lo que nos decía era, es que no se consigue el maíz, que es el maíz característico para hacer esta harina, esta arepa. Finalmente, bueno, ya llegando a Sanare, después de casi cuatro horas y media de camino, fue que logramos conseguir la arepa pelada, por fin, después de tanto andar y pararnos, y nos íbamos parando por todas partes y no conseguíamos la arepa pelada. Hasta que, por fin, la arepa pelada, que es la característica del Estado Falcón, y no se conseguía. O sea, la misma gente que a la orilla de la carretera ofrecen ese servicio, pues no lo han podido ofrecer por la falta de la materia prima exactamente. Bueno, mis queridos personajes, y con esto terminamos entonces nuestro video del Estado Falcón, volviendo a Valencia, y seguimos haciendo contenido de Venezuela mientras esté aquí. Y bueno, no me queda más que, si te gusta el video, pues suscríbete al canal, sigue viendo los videos que vamos a seguir haciendo de Venezuela, de Valencia, del Estado Falcón, y todos los videos que hemos estado haciendo. Bueno, en uno de los videos de Falcón hicimos un video sobre una comerciante que se llama Franela. Mira, tengo tu franela puesta. Mira, aquí está la franela que te compré a uno de los comerciantes para apoyar el comercio y todos los que son los emprendimientos en Falcón y en Venezuela. Bueno, no me queda más que despedirme y será ya, tú sabes, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!